¡Feliz Año Nuevo! Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau, y en esta ocasión les traigo el video de... Mis peores lecturas de 2021. Así es, este es uno de los videos más anticipados de principios de cada año, y por lo general lo hago después del de mejores lecturas, pero en estos momentos me encuentro pregrabando unos cuantos días antes de que se acabe oficialmente el 2021, y no me gusta grabar mi video de mejores lecturas hasta que se acabe el año. Entonces por eso, en esta ocasión toco el de peores lecturas primero. Y detrás de cámara tengo a Andrea. ¡Loti! Yes. Y es que esta vez lo voy a hacer en modo preguntas, y no sé si se acuerdan, pero el año pasado lo hice también así. Por lo general suelo hacer como top 5 peores libros del año, pero como el año pasado no había leído libros que odiara con la pasión de mil soles, entonces decidí hacer como una especie de book tag con preguntas para hablar de mis peores lecturas del año, y en esta ocasión me pasó igual. Siento que este 2021 fue un año con lecturas bastante regulares, entonces sí creo que este book tag es más apropiado, y pues Andrea va a estar aquí haciéndome las preguntas. La verdad es que sí tengo varias quejas de algunos libros, y ya saben, el disclaimer que siempre les doy en este tipo de videos, que a mí no me guste un libro no significa que el libro sea malo, sino que simplemente no fue para mí, y ese es el caso con estos 6 libros que tengo aquí enfrente, y pues sí, es hora de que conozcan mis peores lecturas del 2021. Empezamos con el libro con mucho hype, que no cumplió tus expectativas. Pues... Y la mía. Eso tiene que ser The Spanish Love Deception de Elena Armas. Este libro me lo recomendaron por cielo, mar y tierra, en cada video, en cada red social, y todos me decían que me iba a encantar, porque se parecía mucho a Cariño Cuánto Te Odio, a The Hating Game, que es uno de mis libros de romance favoritos, y también es el libro favorito de romance de Andrea. No te pareces... Entonces las dos estábamos muy entusiasmadas con él, la verdad es que todo el hype que tiene sí nos pegó, sí se nos contagió, y decidimos leerlo juntas. Y yo sí entiendo por qué se parece. Al final del día, este es un romance de oficina, como Rivals to Lovers. Esta es esta chica que se llama... ¿Cómo se llama? Catalina. Catalina. Que tiene que ir a la boda de su hermana en España, y por X y Y razones le dice a su familia que tiene novio, cosa que no tiene. Y aquí entra Aaron Blackford, que es como su rival máximo en la oficina, y él se ofrece a acompañarla a dicha boda. Yo creo que en lo que se parece a The Hating Game, es nada más en que es un romance de oficina, Rivals to Lovers, pero fuera de eso, ni siquiera en el pacing. Es que el ritmo es muy diferente. Siento que este libro es muy lento, y además da muchas vueltas. Y muchas vueltas, y muchas vueltas, y nunca llega al punto. O sea, vamos como a la mitad, y todavía no se van a lamentar la boda en España. O sea, yo estaba de... Ya, por favor. Y aquí la cosa es que la protagonista también me desesperó muchísimo. Siento que estaba en total negación. Es que estaba en total negación, pero de una forma absurda. Porque dijeras tú, el tipo Aaron Blackford es despreciable. No. O sea, es el tipo más bueno del mundo. Y en todo el libro solamente se comporta como... como un panecito. Como un cinnamon roll sexy. Muy sexy, porque también eso es importante. Todo el tiempo nos están recalcando lo sexy, guapo y precioso y perfecto que es. Pero, ajá, o sea, en todo el libro hace cosas buenas, es amable. Y esta mujer está como... No, lo odio. Es el peor. No puede ser. Legit, yo ya no... Yo ya no comprendía nada. Siento que cuando al fin llegamos al momento culminante, si saben a lo que me refiero, las cosas se ponen buenas, pero antes de eso fue un suplicio llegar. Es que fue mucho. Es que fue too much. Pero como ya dije, no lo odié. Simplemente no cumplió con mis expectativas, que fueron creadas por el hype. Y sí, a Andra tampoco le está encantando. Creo que ni lo ha terminado. No lo terminaste, ¿verdad? No. Ahora nos vamos con tu libro menos memorable. Responder a esta pregunta me es difícil, porque primero que nada, ya ni siquiera recordaba que había leído este libro. Tuve que revisar entre mis lecturas del 2021 en Goodreads para ver qué podía poner aquí. Y pues sí, que no recordara el libro ya dice mucho de lo poco memorable que fue. Y me duele que este libro esté aquí, porque a la autora le tengo mucha estima y tengo muchas ganas de seguir leyendo su obra, cosa que sí va a pasar. Y del libro del que estoy hablando es Aquella orilla nuestra de Elvira Sastre. Este es un poemario ilustrado, bastante cortito, y del que no recuerdo prácticamente nada. No puedo recordar ni siquiera un solo poema. Creo que había unos tres o cuatro que me habían gustado, pero en general... Sí, miren, aquí están las marquitas. Las marquitas de los poemas que me gustaron, pero justo fueron solo tres. Y en estos momentos ni siquiera puedo recordar su esencia, ¿saben? Y cuando lo leí no pensé que no me había gustado. Simplemente lo terminé y fue como... ¡Eh! Es que eso fue todo. Es que eso fue todo. Simplemente fue un libro que no fue memorable para mí. Pero algo que sí quiero decir es que cuando estaba buscando reseñas de este poemario, sí leí muchos comentarios que decían que este no era el trabajo más representativo de la autora. Entonces tengo muchas ganas de darle otra oportunidad porque, como ya dije, tengo a Elvira Sastre en una estima muy alta y sé que es una gran poeta. Y sí, definitivamente quiero seguirla leyendo. Uy, ya vi el cochote que tienes para esta pregunta, Clau. Ahora vamos con un libro que pensaste que no serías capaz de terminar. Ok, si ustedes ven mis videos con regularidad, esta respuesta no les va a sorprender. Y yo no quiero sorprender a nadie. Obviamente estoy hablando de A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, que evidentemente es un tocho del libro, es larguísimo, y sí, sí influyó en que me tardara siglos en terminarlo y en que pensara que jamás iba a poder librarme de él. Pero no solamente fue que es un tocho, sino muchas otras cosas. Y es que, uff, a ver, esta es la cuarta parte de la saga de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. En esta cuarta parte se nos iban a introducir nuevos protagonistas, que son Nesta y Cassian, que en la saga principal eran personajes que me gustaban mucho y me interesaban bastante. Yo pensé que tenían mucho potencial como protagonistas porque eran como una especie de enemies to lovers y yo estaba de yes, yes, esto es lo que me gusta. Y es que yo ya estaba harta de la dinámica entre Feyre y Rizant y dije, pues Nesta y Cassian me van a dar algo diferente. Y no fue así. O sea, no fue así. Además de que siento que redujeron al personaje de Cassian a un macho alfa que solo piensa en sexo. Legit. Legit todo el libro se la pasa pensando con su c***. Y es que sí terminé muy decepcionada de él. No me dio nada. No me dio nada de sustancia. Además de que la dinámica de pareja entre Nesta y Cassian es casi igual a la de Feyre y Rizant. Y con esto me refiero a que solamente piensen en tener sexo todo el tiempo y tienen sexo todo el tiempo también. De hecho, siento que este es un libro que casi no tiene trama. Les juro que en la mayoría de estas páginas hay smot. Y ya me quejé mucho de eso en otros videos en los que hablo de este libro. Así que en este no me voy a poner a quejarme del smot. Pero sí siento que eso le quitó protagonismo a todos los aspectos de fantasía que tanto me gustan de las historias de Sarah J. Maas. ¿Saben? Siento que la historia pasó a segundo plano por completo por concentrarnos en el porno. Y sí, hay veces que sí tengo ganas de leer alguna historia que sea puro smot. Pero en mis libros de fantasía pues ese no es el caso. Otra cosa que no me gustó para nada de este libro fue el final. Siento que Sarah J. Maas ya recicló ese mismo final en tres libros de esta misma saga. O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que el mismo final todo el tiempo ya nos hizo el milagrito millones de veces? Es que cuando lo estaba leyendo no lo podía creer. Dije, es neta Sarah J. Maas. Otra vez. Otra vez el mismo cuento. Y qué más. Es que tenía otra queja. Ah, Rizand. Siento que todo lo que a los lectores nos gustaba de Rizand de los primeros tres libros en este libro se esfumó. También se volvió como un macho alfa súper sobreprotector. Muy insoportable. Muy, muy, muy insoportable. Entonces es bien sad porque yo pues sí quería mucho al Rizand, la verdad. Yo lo tecume, pero en este libro terminó hartándome y se me cayó como del pedestal. Entonces, no sé, salí con un muy mal sabor de boca de aquí y además me tardé todo el mes. O sea, sí me tardé un mes entero en leerlo y no me gustó. Este libro sí diría que es de los que menos, menos, menos me gustó en mi 2021. Ahora un libro que más te decepcionó. El libro que más me decepcionó, creo que también ya saben cuál es porque he hablado mucho de él y es The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. Este libro no es que sea malísimo y que lo haya odiado, pero sí me decepcionó bastante porque esperaba mucho de él. Y ya saben que uno no debe tener expectativas cuando entra una nueva historia porque pueden pasar estas cosas. Pero me fue imposible no tenerle altas expectativas porque es Grady Hendrix. Él escribió mi libro de terror favorito que es el de... ¿Cómo se llama? The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Creo que en español le pusieron la guía del club de lectura para matar a vampiros. Aquí está apareciendo la portada. Pero sí, mi libro de terror favorito, además con un trope que me gusta bastante que es el de las Final Girls. Yo dije, esto no puede fallar. Esta es la fórmula perfecta para el éxito en mi corazón. Y sí falló. Sí falló. Y estoy muy sad porque la premisa me interesaba bastante y es que se trata de este grupo de chicas finales que son estas chicas que sobrevivieron a una masacre de un asesino serial tipo Jason, Freddy, etc. Y todo estaba bien, todo marchaba a la perfección aparentemente hasta que empiezan a asesinar una a una a estas chicas y nuestra protagonista no quiere ser una de las asesinadas y hará lo que sea para sobrevivir. Como dije, yo estaba muy emocionada con este libro. Lo empecé con todas las ganas y me terminó aburriendo bastante. Siento que no tiene un buen ritmo. Siento que todo va muy lento. Además de que la protagonista no... Es que no me pareció que llevara la historia de una forma entretenida e interesante. Yo estaba como ya por favor. O sea, ya por favor. Y en la mayor parte del libro pues sí me la pasé bastante aburrida. Cuando llegamos al final empiezan a ocurrir giros un tanto interesantes y ya como que me empecé a picar pero ya era demasiado tarde. O sea, el libro ya no tenía salvación para mí. Si lo recuerdo, solamente me viene la aburrición que pasé cuando lo estaba leyendo y pues sí, definitivamente me decepcionó. Pero, o sea, tampoco es malo. Tampoco es malo. No lo odié. Solamente creo que mis expectativas lo arruinaron para mí. Es que mal que no haya sido para ti porque la verdad es que sí se escucha muy interesante el libro. la verdad es que yes, pero no. Ahora sigue un libro que hubieras preferido no leer. Yikes. Ok, creo que aquí sí los voy a sorprender. Creo que esta es la sorpresa del video. Float twist. Ya vi qué es. Y es que voy a sacar El club de las niñeras de Anne M. Martin. Y ojo, saco el primer libro porque no tengo todos. Este es como el representante oficial, pero es que sí tengo un par de cosas que decir sobre El club de las niñeras después de ya estar dos años leyendo la saga. Recuerden que son como 130 libros, entonces yo ya había pensado en tal vez saltarme algunos que no me llamaran la atención porque el problema de tener tantos libros es que muchos son de relleno. O sea, muchos no aportan nada a la historia y con solo leer el título yo ya sé de que es que este no me va a dar nada. Este no me va a dar nada. Pero, pues no me los he querido saltar porque digo no, o sea, tengo que seguir la secuencia y luego me da fomo si me pierdo algo importante. No sé, no sé. Algo en mí me impide saltármelos, pero uff, o sea, sí de verdad hay unos cuantos libros de esta saga que desearía no haber leído. Aquí los anoté y esos son Don's Big Date que es el número 50, Jessie's Gold Medal que es el número 55 y Mary Ann's Makeover que es el número 60. Estos solamente son unos cuantos pero hay más. Hay más que cuando terminé de escuchar los audiolibros me quedé como una pérdida de tiempo. Verdaderamente. Con estos en específico es que siento que sí, no aportan nada como a la trama lineal de la historia pero además los conflictos entre los personajes ya están muy rebuscados. Se pelean por todo, son súper inmaduras y ok, son niñas de secundaria pero por ejemplo en la serie de Netflix aunque se peleen y haya conflictos no diría como ah, que inmaduras y en los libros sí y llega a ser muy desesperante porque legit se pelean por cualquier estupidez y yo ya no puedo más. Además de que siento que como los libros fueron escritos hace muchos años en los 80 y en los 90 la forma en la que se manejaban algunos temas en ese tiempo ya no funciona para nada en la actualidad y raya en lo problemático e ignorante entonces o sea sí es complicado sí es complicado porque son libros ya bastante viejitos y pues tenemos que tener en cuenta la época en la que fueron escritos mientras estamos leyendo pero aún así me cuesta, ¿saben? sí me cuesta ver cómo tratan temas como la anorexia el sobrepeso el racismo muchos, muchos, muchos temas así que no son tratados de forma apropiada y pues sí sí estoy teniendo un poquito de problemas con esta saga del club de las niñeras pero en general la mayoría de los libros me siguen pareciendo wholesome y me llenan el corazoncito y me hacen pasar un buen rato solamente que hay algunos que digo o sea hubiera preferido sí saltármelo pero no sé no sé qué criterio usar para decidir saltármelo ¿saben? es que no me atrevo no sé siento que sí debo de seguir un orden y si me lo salto va a ser como I don't know I don't know también debemos tener en cuenta que la mayoría de estos libros están escritos por escritores fantasma o sea Anne M. Martin que es la autora sí escribió bastantes a lo largo de toda la saga pero la mayoría están escritos por diferentes autores fantasma hay como 10 escritores fantasma diferentes involucrados en esta saga y yo creo que también eso influye en que a veces sienta que los personajes no están actuando como normalmente actuarían en que me arten algunas tramas en que incluso haya muchos hoyos o cambios en la trama y conforme van avanzando los libros cada vez me cae peor don creo que es la peor y Jessy también me está desesperando es como perfecta y nunca se equivoca entonces les digo ya estoy teniendo varios problemas y es que ya voy en el libro número 65 can you believe can you believe creo que sería raro si no tuviera problemas después de tantos libros pero todavía estoy en mi quest por terminar la saga así que yo creo que sí va a pasar me saltaré algunos libros no sé pero sí definitivamente hay algunos que preferiría no haber leído chis ¿quién es Jessy? Jessy es la bailarina ah es que Andera vio la serie de Netflix sí ya me corté pero la serie es bonita ¿verdad Andela? ay ya me encanta está muy cuera pero aparte como que no es inmadura las niñas son increíbles todas incluso Don en la serie es increíble o sea es que los libros es que la serie es mejor que los libros en este caso ya vamos por la última pregunta que dice el peor libro del año y siento que este es el momento con más tea del video y yo creo que también ya se esperan mi respuesta porque obviamente voy a responder con The Dare este libro que fue sumamente popular en TikTok este año toda la plataforma Booktoker estaba hablando del libro como si fuera lo más intenso lo más fuerte lo más pesado que habían leído y eso despertó mi curiosidad yo dije bueno quiero saber de qué está hablando todo el mundo y por eso es que decidí leerlo de hecho tengo un blog de lectura de ese libro que se los dejo aquí abajo en la cajita de la descripción y pues sí a ver es que ya no me acuerdo mucho del libro porque también fue un poco no muy memorable pero lo que recuerdo es que definitivamente no lo habría leído de no ser por TikTok y que no me gustó o sea tampoco diría que lo odié con la pasión de mil soles y me encantaría haberlo odiado de esa forma porque así podría rantear en el video y desahogarme pero no o sea simplemente no me gustó no es el tipo de libro que busco no es el tipo de historia que me gusta leer a ver de qué se trata es de esta chica que se llama Jessica que va a una fiesta de Halloween juega beer punk contra un tipo que se llama Manson y él la reta de que si pierde va a tener que ser su esclava por una noche ella pierde y se convierte en su esclava y empiezan a tener aventuras sexuales en la fiesta hay cuchillos involucrados hay payasos involucrados bastantes fetiches pero en general es que siento que tenía mucho 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 hype como algo muy fuerte y de impacto y no al final del día no se me hizo nada diferente ni revolucionario siento que incluso la autora trató de meter todo todo lo que se le ocurriera para que el libro causara impacto y supongo que en parte si funcionó porque les digo todo tiktok estaba hablando de él pero yo no siento que fuera algo muy fuerte he leído cosas peores definitivamente y pues este libro me pasó de noche no diría que es que no fue aburrido mínimo me entretuvo y estuvo muy cortito así que tampoco fue una pérdida de tiempo se lee súper rápido parece más como un relato corto pero no además otra cosa es que parecía parodia los diálogos estaban tan chisys y tan ridículos de absurdos que yo no sabía si el libro se estaba tomando en serio a sí mismo no sé creo que la única escena que sí me dejó como fue la de los payasos y también siento que está muy metida a la fuerza como vamos a asustar a los lectores con payasos y una especie de orgía con los payasos y la protagonista y el manzón ahí viendo todo como un dios supremo según las palabras de la misma protagonista y pues sí al final del día creo que de todos los libros que leí este 2021 este fue el que menos me gustó y tampoco fue una sorpresa siento que entré a él ya sabiendo que no me iba a encantar pero pues quería saber por qué todo el hype y ya eso vendría siendo todo oh god se escucha muy messy pero bueno ya es todo por el video de hoy ah uy ahora Andera dijo ya es todo por el video de hoy eh sí pues sí ya ya se acabó el video esas fueron mis peores lecturas del 2021 espero que les haya gustado el video díganme aquí abajo en los comentarios cuáles fueron sus peores lecturas del 2021 me encantaría saber nos encanta el tí nos encanta el salseo así que estaré leyendo sus comentarios también díganme si ya leyeron alguno de los libros mencionados para poder discutir sobre estos me fascina el diálogo que se hace en los comentarios y pues yo me voy despidiéndonos sin antes recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho y que le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video mis redes sociales se encuentran aquí abajo en la cajita de la descripción ahí estoy activa todos los días y nos vemos la próxima semana con un nuevo video hasta luego bye bye ¡Gracias!